Yo te quiero enloquecer A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a Yo te quiero en el mundo al revés Tú vas a pegarlo otra vez Si me dices la verdad, tal vez Yo en esta hora en un, dos, tres, va A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a Tienes miedo, no me quieres Solo a tu manera Yo no soy santa, tengo actitud Si, no soy fácil Pero te encanta Porque te olvidas todo A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a